En la Plaza Borda de Taxco fue inaugurado el tapete monumental de la flor de Nochebuena y con eso inician las actividades de las fiestas decembrinas en esta ciudad. El alcalde de Taxco Mario Figueroa Mundo expresó que este motivo representa la paz y el encuentro con la familia en este mes de diciembre. Puntualizó que el año pasado fue visitado por 90 mil personas, tanto locales como nacionales y del extranjero, lo que se espera que esta cifra se incremente para este año. Esta gala navideña 2023 no solo nos brindará entretenimiento y alegría, sino que también nos invita a reflexionar sobre el significado más profundo de esta temporada. Es una oportunidad para unirnos como familia, amigos y vecinos, para compartir momentos de felicidad y construir recuerdos que perduren a lo largo del tiempo. Deseo de todo corazón que cada uno de ustedes pueda disfrutar de nuestro bello pueblo mágico, que la belleza de la flor de la Cuetra Xochitl y el espíritu navideño nos inspire a ser mejores personas, a sembrar semillas de amor y comprensión en cada rincón de nuestro amado Taxco. Invitó a la población a que asistan a Taxco y observen el tapete monumental que estará durante el resto del mes y hasta el 4 de enero de 2024. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.